La iniciativa de combatir la corrupción es una iniciativa loable, que hay que aplaudirla y saludarla, pero siempre que sea en el marco de la legislación que se encuentra vigente. Observamos, yo soy de quienes piensan, que la habilitación se está solicitando para profundizar aún más para profundizar ese ataque que se tiene contra la oposición a los fines de proceder a inhabilitar más rápidamente a varios diputados a los efectos de que el oficialismo pueda contar con la mayoría que necesita para aprobar habilitantes, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, para nombrar a los nuevos funcionarios que ya tienen los periodos vencidos, como los del CNE, y bueno, como no lo pueden hacer a sus anchas, porque no tienen la mayoría calificada que exige la norma constitucional, entonces creo que por ahí es por donde van los tiros. Y bueno, entre ellos, evidentemente, también la ciudadana contralora encargada, general de la República, Adelina González, que bueno, pasó a ahora ser punto de polémica, luego de que, bueno, determinara según los estudios realizados por la propia Contraloría General de la República, que no existían los indicios suficientes para señalar casos de corrupción o el delito de corrupción en la gestión de Diosdado Cabello, actual presidente del Parlamento venezolano y exgobernador del Estado migrano. Bueno, ese es otro punto que abunda en el tema, no es necesaria el habilitante también por eso, porque el presidente de la República cuenta a sus anchas con todas las instituciones y todos los poderes públicos que cumplen a cabalidad con las instrucciones que da. Esta señora es penosa la conducta que asumió y el pronunciamiento que hizo, porque entre las denuncias que había, según lo que he estado leyendo, hay una en donde se demostró que el señor Cabello gastó 400 millones de bolívares acomodando un baño. Entonces, dígame usted si es posible que no haya corrupción en un caso como ese. Entonces, ese es otro argumento más para justificar que no es necesaria la ley habilitante, porque el presidente de la República cuenta con todos los poderes públicos, con todas las herramientas legales que existen, pues entonces no requiere de ninguna manera. Sin embargo, el constitucionalista Germán Escarra hace dos días aproximadamente en un programa de radio, algo escuchado acá en la capital carabueña, hacía defensa en torno a la conveniencia que puede tener para el legislativo, así como para el país, que se otorgue una ley habilitante y se ejecute definitivamente una herramienta como esta, debido a que ya estaba aprobado todos los beneficios que se le dio al país cuando se solicitó un recurso parecido en años anteriores, cuando se le otorgaron los poderes habilitantes al presidente fallecido Hugo Chávez. Cuando se otorgaron los poderes habilitantes al presidente Chávez, que fue para una emergencia muy puntual, pero que al ser discutida y aprobada la ley habilitante en la Asamblea Nacional, se le habilitó para legislar en casi cualquier cosa. Entonces eso lo que trajo como consecuencia fue que no resolvió la crisis que sirvió de excusa para que se le habilitara y que, en cambio, sancionara una serie de leyes, por supuesto absolutamente inconstitucionales, en donde ya se estaba armando el andamiaje del Estado Comunal. Entonces, ¿cuál es la historia reciente, por lo menos de estos últimos 14 años? Cada vez que se ha habilitado al presidente, ha legislado en materias que no tienen que ver con la crisis que denuncia. Que pudiéramos estar presumiendo entonces que esta ley habilitante pudiera ser una excusa, o por lo menos la corrupción pudiera ser una excusa para meter por debajo de cuerda definitivamente la concreción del Estado Comunal en nuestro país. Absolutamente. Gracias.